En esta edición de las Creative Talks, Behance y Scott Belsky se unen al fenómeno NFT. Creo que algo importante es que Adobe dejó claro que no está interesado en crear su propio mercado NFT, sino más bien esta funcionalidad lo que te permite es conectar tu billetera criptográfica. O sea, no es que todo va a ocurrir desde acá. Tú antes de activar esta funcionalidad, por decirlo de alguna forma, ya tienes que poseer una billetera criptográfica, de otra manera no lo vas a lograr. Y creo que sí es interesante, o sea, decir, somos un escaparate más, pero no pretendemos, al menos no por ahora, convertirnos en un nuevo OpenSea o en un nuevo SuperRare, sino más bien ser un escaparate que conecta cosas que tú ya traes, igual que ya habías probado, que ya tienes una billetera, y eso me parece interesante. Hablaremos de la última gran inversión de Bill Gates, la leche. Analizamos a Soul Machines, una compañía que está haciendo humanos digitales para el metaverso. ¿Qué se dedica a crear humanos digitales para diferentes usos? La noticia, obviamente, porque The Verge luego tiene estos titulares, ¿no? Súper, este, como de clickbait, de la empresa que se dedica a ser humanos digitales para el metaverso, ¿no? Claro, claro. Pero en realidad, este, pues más allá de servir para el metaverso, pues este tema de los humanos digitales lo hemos hablado acá, y se ha cruzado con este otro tema de los medios sintéticos o el synthetic media que hoy se conoce, entonces... Y tenemos una entrevista con Dr. Cat, que nos platica qué está sucediendo en temas de innovación y mascotas. Yo me atrevería a decir que, más que un ejercicio de marketing o de publicidad o de mercadeo, que obviamente revista la marca y la marca será muy mencionada, me atrevería a decir que es un ejercicio de antropología, porque es un ejercicio donde estamos planteando nuevas formas de convivencia en nuevos espacios, es un espacio muy íntimo y aparte es romper un montón de barreras y de mitos, ¿por qué? Si pensamos, de nueva cuenta, hace 20 o 30 años, a lo mejor, ¿cuál sería la composición promedio de quienes asistían a un estadio de fútbol? Hubiéramos pensado que fundamentalmente hombres adultos. Pues si el fútbol es el deporte universal, el más popular, es una gran plataforma de comunicación y todavía es un ambiente muy inclusivo, muy incluyente el que tenemos en México en los estadios, ¿por qué aprovechando esa ola de la inclusión, por qué no vivimos a nuestros perros? No hay un ser vivo de otra especie que ha estado más cercano al humano. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, negocios, diseño, futuros y perritos Como cada semana me acompaña John Black John, bienvenido, ¿cómo estás? Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Yo feliz Y feliz de estar aquí contigo escuchando estas Creative Talks Podcast La verdad es que hoy tenemos un mega invitado Ciertamente vamos a hablar de perritos Y la verdad es que es una aproximación a cómo piensa una compañía de la innovación Y la está ejecutando Y eso creo que después de tener la conversación nos encantó Fer Y no sé, ¿tienes algo más? Si no arrancamos con las Creative Talks Arrancamos Radar Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Inteligencia Y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención Radar Fer, antes de iniciar con esta conversación Quiero traer a la mesa cosas que han ocurrido Como sabes, cada año Adobe o Adobe Max Ocurre como un evento que es el evento ícono de toda la industria creativa Creo que es el software Pese a que ayer a la noche nos platicábamos que Era como, ya no es el software único Sino ahora mismo es el más importante Hay muchos proyectos también que han ocurrido en términos de servicios gratuitos Y open source Que han estado ocurriendo como proyectos independientes Que ponen una alternativa a todo lo que Adobe está haciendo Pero Adobe realmente siempre lleva la pauta Y creo Fer que una de las cosas más importantes Más allá de todo lo tecnológico y técnico Y nuevas posibilidades que puedes hacer con su software Terminaron adoptando algo que tú y yo platicábamos Que era necesario para la industria creativa Y creo que para esta economía de plataforma Que dentro de esa economía de plataforma Está la economía del creador o creator economy Tiene que ver con crear assets digitales Llamado NFTs o los tokens no fungibles Que ya hemos platicado en estas ediciones del podcast Y que hay un artículo enorme y brutal Que explica todo esto dentro de la Black Creative Intelligence Y ahora dentro de Adobe Cuando tú estés en Photoshop por ejemplo Ahora vas a poder exportar como NFT Y exhibirlo también dentro de su plataforma Más importante de exhibición de contenidos digitales Que es Behance Como tú sabes Behance fue el proyecto inicial de Scott Belsky Fue un lugar que era como una red social Pero de exhibición de tu talento digital Y tus proyectos Y tu pensamiento artístico Y que termina comprando Adobe Y por eso Scott Belsky Está dentro de Adobe Porque le compran la compañía Y ahora Behance se va a convertir En una suerte de exhibidor De trabajos NFT Lo cual es tremendamente lógico O colaborar Y es compatible Con otras plataformas Como OpenSea SuperRare Novo Origin.io Rarible Que son plataformas interesantes Que están exhibiendo el día de hoy Esto de un marketplace de NFTs Y creo que este salto Fer Es un golpe fuerte Claro, contundente De que la máxima compañía De software De creatividad del planeta Ha abrazado El movimiento de la economía del creador Y este movimiento de NFTs Creo que algo importante Es que Adobe dejó claro Que no está interesado En crear su propio mercado NFT Sino más bien Esta funcionalidad Lo que te permite Es conectar tu billetera criptográfica O sea No es que Todo va a ocurrir desde acá Tú ya tendes Tú antes de Activar esta funcionalidad Por decirlo de alguna forma Ya tienes que poseer Una billetera criptográfica De otra manera No lo vas a lograr Y creo que sí es interesante O sea Decir Somos un escaparate más Pero no pretendemos Al menos no por ahora Convertirnos en En un nuevo OpenSea O en un nuevo SuperRare Sino más bien Ser un escaparate Que conecta Cosas que tú ya traes Igual Que ya habías probado Que ya tienes una billetera Y eso me parece interesante Y también está trabajando Con otras Otros blockchain Como Polygon Solana Flow Y Tisos Y está bien O sea Yo la verdad En Behance Yo tengo el app de Behance En mi iPad Y cuando quiero inspiración Cuando quiero ver Que está trabajando Otras personas Cómo están abordando Ciertas temáticas Como proyectos de UX UI O fotografía O moda Están ocurriendo La verdad es que Es mi referencia a uno O sea creo que para mí Behance sí es Siempre ha sido La referencia Donde toda la comunidad Creativa y artística Promueve Y muestra su trabajo Por lo tanto Creo que es muy natural Que hayan abrazado el NFT Para mí es un movimiento increíble Esto es una Una tendencia importante Una señal clara De que La economía de creador Está tomando fuerza Otra cosa Nada más para complementar Sobre las grandes noticias Es que Tú como creador Vas a poder Activar Una suscripción Para que las personas Se suscriban Y te paguen Cierta cantidad Mensual Y eso también Me parece interesante Yo no sé Si ustedes son Activos usuarios De Behance Pero Behance Tiene una parte En donde tú puedes Hacer transmisiones Y enseñar cosas A la comunidad Enseñar cómo Es tu proceso creativo Y ahora Te da la oportunidad De que Suscribas Es decir Las personas Que te siguen Se suscriban Y tú puedas Monetizar Ese tiempo Que le inviertes A compartir Estos conocimientos Estás escuchando Creative Talks Podcast Esta semana Víctor Ruiz Nos etiquetó En un tweet Y bueno A mí la verdad Me gustaría Hacer un programa Especial De medios Sintéticos O Synthetic Media Creo que Creo que Ya tenemos Información suficiente Como para Dedicar un solo Programa a eso Porque tiene Mucho que ver Este tema Con lo que Nos etiquetó Es una Empresa Que se llama Soul Machines Que se dedica A crear Humanos digitales Para diferentes Usos La noticia Obviamente Porque The Verge Luego tiene Estos titulares ¿No? Súper Este Como de Clickbait De la empresa Que se dedica A hacer humanos Digitales Para el metaverso Pero en realidad Pues más allá De servir Para el metaverso Pues este tema De los humanos Digitales Lo hemos hablado Acá Y se ha cruzado Con este otro tema De los medios Sintéticos O el Synthetic Media Que hoy se conoce Entonces Bueno pues prácticamente Lo que hace esta empresa Es ofrecerte Un servicio En el que Diseñan Humanos Bajo demanda Humanos digitales Y tú los puedes Utilizar Para diferentes Propósitos Esta compañía Ha colaborado Con personas Como Will A.Y.AM Ha estado Trabajando Con La Organización Mundial De la Salud O sea Ha tenido Pues mucho Auge En los últimos Años Porque pues Ofrece Este tipo De lo que Ellos dicen Este Pues servicio Bajo demanda ¿No? De que tú puedas Crear un humano Digital Con diferentes Propósitos En su mayoría De estos Propósitos Comerciales Si tú Quieres Crear Un anuncio Y no quieres Pagarle A un Modelo Humano Pues pagas Este tipo De servicios Y pues Eso es lo Eso es lo que Ocurre Básicamente ¿No? Ahora Algo interesante De Soul Machines Versus Otras plataformas Es que ellos Tienen algo Que han llamado Human OS Platform Que aseguran Que tiene Un cerebro Digital Eso es interesante Habría que Profundizar A qué se refiere Con cerebro Digital Esto es Porque Según su página Pues puede Pensar En el sentido De que puede Poseer Ciertos Criterios O sea No nada más Es un humano Que alguien más Interpreta Sino Puede tener Su propio Diálogo Y su propia Forma De conectar Puntos Habría que ver Qué tanto Esto es Verdad Pero bueno Pues obviamente Cuando tú lo ves Tiene comportamientos Típicos De humanos O sea Mueve las manos Parpadea O sea Como si fuese Un humano Solo que En el mundo Digital Y como Les decía Will.i.am Que ustedes saben Que también hemos hablado Mucho de él En este podcast Pues ha sido De las personas Que más ha experimentado En su rubro Me refiero En este tema De los humanos Digitales De hecho Ahorita participa Como juez En el programa De Alter Ego Y pues él Es como un poco Su atractivo Como que dicen Mira Will.i.am Ya nos probó Entonces Pues ahí está Esta es una De las tantas Plataformas Que hoy existen Y que están disponibles Para este diseño De humanos digitales Y ya estaremos Hablando a profundidad De esto En el programa Especial De medios sintéticos Totalmente Y creo Creo Fer Que esta conversación Que sostuvimos En el FBS Cuando hablábamos De Digital Self Que era algo Que iba a ocurrir En esta década Creo que ya comenzó O sea Ya comercialmente Ya está la carrera puesta Y lo que hizo Will.i.am Al validar este proyecto Es que él hizo A su gemelo digital Él de alguna manera Está apostando Por entender Qué significa Tener un doble digital Viviendo en mundos digitales Y en metaversos Mientras él En el mundo real Pues está dirigiendo Su yo personal Entonces Este cerebro Que tú mencionas En realidad Si es un cerebro Que aprende De hecho Soul Machine Tiene dos grandes habilidades La primera Es que Tiene una investigación Tremendamente pionera De una compañía Que se llama Zagar Que es la que lleva Todo el tema De neurociencia Y lo conecta Con el arte De crear humanos digitales Entonces está muy metida En cómo procesa El cerebro humano El contenido Y eso lo están replicando Con inteligencia artificial Y en segundo lugar Trabaja en un campo De cerebros digitales Enseñables Es decir No solamente Ya tienen la parte De la plataforma Que emula a un humano Sino que ahora También Este cerebro Aprende De su humano Original Esta compañía Se llama BabyX Con la cual Son como dos compañías Que compraron al interior Y que colaboran Para poder mostrar Todo el potencial Dentro de Soul Machines De tal manera Fer Que si tú compras Los servicios De Soul Machine Te van a pedir Que entrenes A tu inteligencia artificial Para que esta inteligencia Aprenda de ti Y entonces Ya que tiene todo de ti Pestañe igual que tú Hable igual que tú Piensa igual que tú Ahora pueda representarte En el mundo digital Lo cual va a ser Una completa locura Estás conectado A Creative Talks Podcast Fer Y tú has estado En estos días Muy obsesionada Y no obsesionado No quiero que sea La palabra obsesión Como una locura Sino como Tremendamente Tremendamente concentrada Viendo temas Que tienen que ver Con cómo el humano Impacta con el medio ambiente En este caso ¿Qué pasa cuando Comemos un chicle? ¿Cuánto ocurre? El café El dato que pusiste En tu Facebook ¿Dónde fue? Sí Que el costo La huella humana De estar haciendo Todo lo que hacemos Todos los días Pues ya comienza A hacer una métrica Y que te pone En conciencia Y que duele O sea es como Oye el café De todos los días Resulta que Contamina más que un auto ¿No? Cuando hago todo esto Todo el año Es impresionante Ese dato Y te das cuenta Que pues no hay Una actividad humana Donde no haya Una huella Que estemos impactando Al medio ambiente Y cuando nosotros Decíamos que El cambio El tema del Calentamiento global O el cambio climático Tiene que ser Un cambio En el estilo De vida tuyo Y mío Y de todos los seres humanos Aquí es cuando Comienzas a sentirlo Aquí es cuando dices Wow O sea no hay una sola cosa Fer Que no esté afectando Bueno Tienen que saber Que estoy en esto Porque justo ahora mismo Estamos horneando El reporte De tendencias 2022 Para quienes Ya nos siguen O ya Han escuchado Otros episodios O ya han seguido A Blackboard En sus redes sociales Sabrán que cada año Hacemos un reporte 100% gratuito De las tendencias Que van a estar Vigentes O presentes En el próximo año En este caso En el 2022 Entonces Ahora mismo Estoy totalmente Enfocada En encontrar Señales Tendencias Reportes Datos Estadísticas Y todo lo que hay que hacer Para poder generar Un buen reporte Y efectivamente Hay una parte Del reporte Que está focalizada Sobre todo En el tema De los alimentos Y la huella Alimentaria O la huella De carbono Que producimos Al alimentarnos Y bueno Uno hay que saber Que estar vivo Ya es generar Una huella De carbono Eso es como que La única forma De no impactar Es no estando Entonces Eso es un tema Importante Porque no hay Ninguna actividad Como bien dices John Que no genere Contaminación O no genere Emisión de gases Etcétera Sin embargo Algo que yo estoy Incluso lo estoy Reflejando en el reporte Es Siempre hay alternativas Y eso es lo interesante De estar consciente De esta huella De carbono En el momento En el que Hoy me entero Que el café Produce Una huella Bastante Amplia Contra Por ejemplo El té Que el té Produce Una quinta parte De contaminación Que el café Bueno pues Entonces Yo en lo personal Tomo decisiones De decir Bueno Puedo sustituir El café Por un té La verdad No estoy en el nivel Adicción Como para decir Ah no No puedo vivir Sin café Afortunadamente No dependo De ninguna sustancia Natural Ni no natural Para poder seguir Existiendo Entonces pues Puedo sustituirlo Y justo Creo que es esto Yo en estar Conscientes Porque por ahí Por ejemplo Alex Taboada A quien le mandamos Un saludo Me decía Es que Es que pues Al final del día Todo contamina Y yo pues sí Pero lo interesante Es que siempre Hay alternativas Por ejemplo Otra de las cosas Que mencionabas Ahorita Es el tema De la goma De mascar Cuando existía Mesoamericano El chicle El chicle Era pues Es una sustancia Que realmente Sacabas De los árboles Que era como Esta babita O resina Que se quedaba Y a partir de ella Hacían este chicle Que podías masticar Y bueno Ya todos hemos Entendido un poco El concepto del chicle ¿No? Sin embargo Con la industrialización Pues esa técnica Digamos natural U orgánica Se perdió Y hoy el chicle Es en su mayoría Plástico O sea Y eso es algo Que pues yo lo sabía ¿No? Son polímeros O algunos derivados Otros derivados Del petróleo Y por lo tanto Cuando tú comes Chicle Uno Pues obviamente Estás introduciendo Nanoplásticos A tu cuerpo Dos Si ese chicle Termina en la calle O en algún otro lugar Pues obviamente El tiempo En el que se degrada Toda la contaminación Que genera Los problemas De salud pública Que esto trae consigo Pues hay nuevas Alternativas De goma de mascar Que son gomas de mascar Que si son chicles Porque son naturales Y que pues Están replanteando Esto ¿No? De decir Oye ¿Por qué no Volvemos a ese chicle Que era orgánico Que no hacía daño Que no impactaba Tanto el ambiente Y hoy existen Nuevas gomas de mascar Que no son Las típicas Que conocemos Por ejemplo En México Trident Canels Y todas estas Que al final del día Pues ellos Ya tienen procesos Muy industrializados Que contribuyen A la contaminación Del ecosistema Y todo este contexto Es para contarte Que uno Ya empieza a haber métricas Inclusive en los vuelos Cuando compras un avión Bueno Tu asiento en el avión Ay compras un avión Si me escuché Si me escuché raro Ya cuando compras Un asiento en un avión Para un vuelo Te dan opciones Ya no solamente Por el precio Sino por tu huella De CO2 Que haces una vez Que seleccionas Uno u otro vuelo Lo cual es sumamente interesante Pero el punto Que quiero platicar El día de hoy Es que Bill Gates Ha estado apostando Y recuerden Que lanzó un libro En este año Donde hablaba justamente De cambio climático Y acaba de invertir A través de su fondo De inversión Que si no me equivoco Se llama Breakthrough Energy Ventures Que es el capital Y riesgo que tiene Para invertir En compañías De este tipo Invirtió en una compañía De leche Y tu dices Espera Como de leche Si leche de vaca Porque hay datos Y estos datos Son muy fuertes El 3% De todas las emisiones Globales de CO2 Están en los productos Lácteos Es decir Los productos lácteos Contaminan más Que el sector De la aviación comercial De acuerdo a los datos Que está poniendo Esta institución Y entonces Eso le preocupa A Bill Gates Y evidentemente Es un negocio interesante Para resolver Porque tú y yo Comemos leche Comemos quesos Cereales con leche En fin Bueno, no todos Pero sí la mayoría De las personas Sí, la gran mayoría O sea Sí es como un producto Que está En nuestra Básica O sea Está A la mano Y es algo Que recurrimos Al menos una vez al mes Tienes un producto lácteo En tu estómago Y eso Evidentemente Impacta al medio ambiente Y ahora Está metiéndole dinero A una compañía Que su impacto En carbono Es cero En verdad Esto es un tema interesante Porque la gran mayoría De compañías Por ejemplo La cadena de ensaladas Sweetgreen La marca de lácteos Que se llama Stonyfield Organic Cada una de esas Está trabajando Por llegar a carbono cero A tener cero emisiones De carbono Y Bill Gates Está apostando Por la leche Ahora mismo Lo cual también Es una señal interesante Vean todo lo que Ha sucedido con Gates Ha metido dinero En el campo Ha comprado Más allá de tecnología Ahora está invirtiendo En tierra Y ahora en vacas Y la razón Es que en los siguientes años Con el calentamiento global Que todo parece ser No lo vamos a lograr Como humanidad Los datos Nos lo están diciendo Clarísimo Es no vamos a poder Solucionarlo Las compañías Que si lo solucionen Las compañías Que den el salto Y estén preparadas Son las que van a poder Sobrevivir Entonces La leche Los alimentos Los granos Las verduras Las frutas Van a ser alimentos Carísimos Así como el agua Y las compañías Que hoy están preparándose Para ese momento Como en este caso Esta de leche Pues la leche Es otro elemento Que va a ser carísimo Así que Bill Gates Más allá de apostar Por bitcoins O tecnología Está empezando a apostar Por lo básico Fer Y esa es una señal Importante Sobre los tiempos Que vienen Pues sí Es una señal importante Y al mismo tiempo Una señal peligrosa Porque nos advierte Que Pues estos magnates Millonarios Son los únicos Que van a poder Tener acceso Por lo tanto Son quienes Van a controlar La economía De En este caso La industria alimenticia Y eso es un problema Porque Pues no hemos resuelto Que el 100% De la población Este bien alimentada Y ahora Con este tipo De escasez Que pareciera Que se avecina Pues esto Solamente va a agudizar Esos problemas Entonces Es una lástima Que Que solo unos cuantos Puedan Tener acceso Y anticiparse A esto Que está Por venir Porque son Al final Del día Quienes van A generar Monopolios Que hoy existen Pero pues Que se perpetúan ¿Te gusta Reventar burbujas De plástico? Sí Esas que vienen En los empaques Y que usamos Para envolver Cosas delicadas Y frágiles A mí me encantan Hagamos el siguiente ejercicio Imagina Imagina Que tienes una planilla De 90 bolitas Sin reventar Cada bolita Representa Un año De tu vida Revienta las bolitas Por cada año Que tienes vivo De esa planilla Llamada vida ¿Cuántas bolitas Te quedan? ¿Cuántas bolitas Ya llevas Reventadas? ¿En qué Las has gastado? ¿Cuánto tiempo Te ha costado Estudiar la carrera Que no querías? Trabajar en el trabajo Que odias Estar con las personas Que no te hacen feliz Hacer las cosas Que no quieres hacer ¿Has considerado Que a partir De los 60 años La vida Hasta donde La conocemos hoy Comienza a ir En un declive Fisiológico y mental? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir solo Pidiendo deseos? Toma agencia De tu vida Diseña el futuro Que realmente Quieres vivir Te presentamos Nuestro taller My Future Self Donde te ayudaré A diseñar un plan Para cada uno De esas bolitas Que aún están Por diseñarse Aplicaciones abiertas Ahora mismo En la dirección Blackschool.rocks My Future Self Blackschool ¿Qué pasaría si What if Cargando Nuevos negocios La sección En donde hablamos De innovación Aplicado a los negocios Nuevos negocios Y pasamos Fer A la entrevista Que es una entrevista Larga Y no por ser larga Significa que no está llena De valor Es impresionante Pensar y entender Cómo funciona una compañía Ya no les voy a decir más Y cómo está viendo Temas de innovación Incorporándolos Y la verdad es que Nos encantó Esta charla Fer Yo solo voy a agregar Que si a ti te gustan Las mascotas En particular Los perritos O lomitos Como los conocemos Hoy en día No te perdas Esta conversación Porque la verdad Es muy valiosa Y además Hay muchos datos Que seguro No conocías Sobre nuestra relación Con los perritos Como ya saben Nos mudamos físicamente Dejamos la Ciudad de México Y ahora estamos En uno de los estados Pues más interesantes De la República Mexicana Llamada Querétaro En la Ciudad de Querétaro Y en este mes y medio Casi dos meses Que hemos estado acá Fernanda Nos topamos con un proyecto Súper interesante Aquí en esta ciudad El fútbol Si bien No es tan Mainstream Como puede ser En ciudades como Monterrey El fútbol Si marca un ritmo De la ciudad Hay un equipo de fútbol Que se llama Gallos Y tienen un estadio Que ya ha sido mundialista También ya ha sido Una sede importante En la historia del fútbol Aquí han jugado También varios equipos De la capital Como sede Y una parte importante Del estadio Ha sido rediseñada Funcionalmente Por completo Y nos enteramos Que ese proyecto Era un proyecto Que nos reventó El corazón Porque tema número uno Puedes llevar A tu mascota A ver un partido De fútbol Lo cual habla De cómo está Comportándose Los distintos Pensamientos Y formas de actuar De los distintos Consumidores Y cómo ha cambiado La relación De los que asisten A un espectáculo De estas características Como el deporte nacional Donde ahora Los perrijos O cualquier mascota Que tienes Ya es parte De la fórmula De alguien Que puede asistir Y que no existían Esos espacios Y que ahora Ya están ahí Tenemos Ahora mismo En las Creative Talks Al responsable Directo De este proyecto Donde nace La idea original Y que nos platique Todo Así que Dr. Kat Bienvenido A las Creative Talks No pues Encantado Amigos Como siempre En primer lugar Ya saben que Les tengo Gran aprecio Gran admiración Y encantado De estar con ustedes En Creative Talks Y nada pues Contarles un poquito De este proyecto De la zona Pet Friendly En el estadio Corregidora Y auspiciado Fundamentalmente Por una marca Una marca de alimentos Para mascotas Y el Club Gallos De Querétaro Entonces bueno pues Encantado De poderles compartir Los retos Que supuso Un poco Este proyecto Claro Y puedes decir La marca sin problema O sea Creo que Cuando hace alguien Algún salto De innovación En la usabilidad De un espacio Y hace que la experiencia Es increíble Tiene todo nuestro respeto Por uno Intentarlo Dos Aplicarlo Y ahora mismo Que es un experimento Que está corriendo Porque no sé Cuántas elecciones Han hecho Yo me acabo de enterar No sé Si fue la primera vez El partido pasado Yo ya quiero ir Al siguiente partido Y aunque no le voy a Gallos Quiero estar en esa Experiencia de innovación En un estadio Platícanos todo Les cuento todo Bueno Les doy un poquito De contexto Digo para Para la audiencia Yo soy médico Veterinario Pero en algún momento De la vida Tomo una decisión Extraña Porque como que Típicamente pensamos En los veterinarios Que son personas Que están O en un consultorio Vacunando perros O gatos O haciendo cirugías O que están En algún establo O en una granja Pero yo en algún momento Mi pasión Por esta área Que es un área Técnica Que se le llama Bienestar animal Y como su nombre Lo dice Bueno Es hasta cierto punto Autoexplicativa El bienestar animal Surge como una disciplina Dentro de la medicina Veterinaria Digamos recientemente Hace unos 20 años Entonces a mí me empezó A interesar mucho Profundizar en esa área Porque estoy convencido De algo Me di cuenta Que mis capacidades Como veterinario Podían ser mejor empleadas Construyendo proyectos Educativos Y de comunicación A favor de los animales Porque siento Que había como un gap O que había ahí Como una brecha O sea Por un lado Están como Los comunicadores Los periodistas expertos Que pues Aventaban aprendiendo Temas técnicos Y están los veterinarios Pero como que Los veterinarios Y no es que yo Sea el mejor ejemplo Y espero Hacerlo dignamente Llevar en algún momento Una voz Coherente Por el tema De la salud Y el bienestar De los animales Pero me empezó A interesar mucho eso Le dije Oye estaría bien padre Que a lo mejor A través de la comunicación De compartir De charlas De proyectos Que de alguna manera Tengan mucha conexión Con la vida Cotidiana De las personas Pudiera yo hacer Algo a favor De los animales Entonces Digamos Esa es mi área De especialización Eso es a lo que Me he dedicado En los últimos años De mi vida Y particularmente Bueno Tengo el gran privilegio De colaborar Con algunas De las marcas Líderes De productos Para animales De compañía En este país En este caso Con el equipo De Mars México Mars México Es una gran Empresa Multinacional Que tiene Varios segmentos De negocio Entre ellos Uno de los más Importantes Todo el tema De nutrición Y salud De los animales De compañía De los perros Y los gatos Entonces Bueno Tengo el privilegio De ser consultor Desde hace años Con ellos En temas De bienestar animal Fundamentalmente Promoviendo La adopción Tratando De generar Mensajes O políticas Públicas Para prevenir El abandono El maltrato Este es un área Que me apasiona Y al igual Que a Mars Pues también Tengo el orgullo De ser consultor De alguna De alguna De las ONGs Más grandes A nivel mundial A favor De la protección animal Entonces El equipo De Mars La verdad Es que ahí Fueron súper Innovadores Ellos Junto con El equipo De los gallos De Querétaro Algo que es bien Importante Y yo lo Recuerdo muchísimo Justamente Del canal De YouTube De ustedes Tienen un video Muy bueno Donde hablan De cómo están Cambiando Las formas De convivencia Con los animales De compañía Y cómo los animales De compañía Se han vuelto Hasta cierto punto Los nuevos Llamémosle Los nuevos hijos De muchas familias Y de muchas parejas Si pensamos En cómo eran Los medios De producción Y los medios De convivencia social Hace 50 60 años Pues tenemos Esta imagen Mental Normal De la abuelita O la mamá O sea La mayoría De las mujeres Participando Fundamentalmente En labores Domésticas Aunque ya había Muchas mujeres Que desde hace 50 60 años Estaban incorporadas A la vida productiva Formalmente Digamos que Los roles Típicos Eran Fundamentalmente El cuidado Del hogar De la familia De las labores Domésticas Y donde Desafortunadamente Pues muchas mujeres A veces no se les daba Los mismos apoyos Que a los hijos varones Para que pudieran Asistir a la escuela A la universidad A desarrollar Su potencial Intelectual Su potencial Cultural Su potencial productivo Afortunadamente Nuestras sociedades Han ido evolucionando Y ha cambiado Esto como afecta El tema De los perros Y los gatos Porque También Hace 50 60 años Los perros Eran más bien Como la alarma Vecinal Que lo tenían Ahí en la azotea O en el patio Para avisarle Si había alguien Tocando la puerta O si se metía Un extraño Los gatos Eran básicamente Cazadores de plagas O sea El gato estaba Para comerse A los ratones Y comerse A los bichos Y en general Esa era la relación ¿Cómo brincamos De tener A un perro Que era una alarma Y a un gato Que era un come bichos A tener hoy en día A los famosos Perrijos Y los gatijos Pues obviamente Nuestras sociedades Han evolucionado De tal manera Que se han vuelto Un miembro más De nuestra familia En ese sentido Obviamente La verdad Ahí sí Mi respeto Todo el crédito Está de parte Del equipo de Mars Porque Ellos han ido buscando Cómo integrar Cómo innovar En la relación Con los animales De compañía Sabemos que Los perros Y los gatos Han vuelto parte De nuestras festividades De nuestras preocupaciones De nuestros gatos De nuestros presupuestos Familiares O sea Ya cuando sales De vacaciones Sabes Chin O sea Así como Tienes la reservación Para irte tú Ya sea Al Airbnb Al hotel A cualquier lugar Es Oye ¿Y dónde se va a quedar Este chaparro? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Qué alimento Le vamos a dejar? O sea Ya son parte De nuestra rutina De nuestra agenda Entonces Obviamente Tratando de buscar Más espacios De convivencia Pues fue una idea A lo mejor Medio loca Pero dijimos Oye ¿Y qué pasa Si en el estadio De fútbol Empezamos a O sea Que nos vayan a A acompañar Los perros? Estaría padrísimo El fútbol Es el deporte Más popular A nivel mundial O sea Es el deporte profesional Más popular A nivel mundial Y también Tiene Tiene un mensaje Subrepticio Y ese se los quiero contar ¿Por qué también era bien importante? No solamente Era demostrar Que se puede convivir Con un perro Fundamentalmente En un estadio Los gatos Son animales Mucho más de rutina Les gusta más Estar en su casa Son más sensibles A los ruidos Son más sensibles A las experiencias nuevas Entonces De momento Aunque el área Se le llama Que es un área Pet friendly En realidad Es un área Fundamentalmente Dog friendly Porque también Palabras Ya me han preguntado Así de Oye está padrísimo ¿Puedo llevar a mi tortuga? ¿Puedo llevar a mi hamster? Quiero llevar a mi hurón Así de Tengo unos canarios Quiero llevarlos Así de Híjole Estaría padrísimo Pero Miren Y recordemos Este dato A mí me encanta Compartirlo No hay una especie Que haya vivido Más cerca de los humanos Que los perros O sea Recordemos que Dependiendo la Teoría antropológica Que revisemos O arqueológica Mejor dicho Los perros Tienen con nosotros Entre 25 mil A 35 mil años O sea No hay una especie Que haya estado Más cerca De los angustios Los triunfos Las decepciones Los corazones rotos Los grandes Los grandes desastres Que ha vivido la humanidad Que los perros Entonces es obvio Que es la especie Que está más Adecuada A convivir con nosotros A compartir espacios Nuestra dieta Nuestras emociones Nuestras formas De entretenimiento Nuestros juegos Nuestros malos vicios Porque también O sea También ahí Los hemos llevado O sea Por ejemplo Sabemos que a nivel mundial Uno de los grandes Problemáticas De salud pública Son todo el tema De alimentación Sobrepeso Obesidad En humanos Y todo lo que eso Ha generado En la aparición De enfermedades crónicas Pues en los perros Es exactamente lo mismo O sea No hay una especie En la que hayamos Influido tanto Hoy en día Se considera Se estima No hay datos A nivel mundial Pero se estima Que en las sociedades Muy industrializadas Entre el 50 Al 60% De los perros Tienen entre sobrepeso Y obesidad Que es un reflejo De la forma de vida De los humanos Entonces bueno No es difícil Pensar que Querramos compartir Muchas cosas con ellos Entonces dijimos Oye Pues ¿Qué pasa Si llevamos a los perros De una forma segura Controlada Con protocolos De seguridad Con protocolos De sanidad Para que convivan También con nosotros En este gran espacio Que es el fútbol O sea Que aunque sea un cliché Pues la verdad Es que si el fútbol Termana de un montón De maneras ¿No? O sea En un estadio De fútbol Puedes ver personas De orígenes Económicos Diferentes De gustos Diferentes Con antecedentes Culturales Bien diferentes Pero en cuanto Empieza a rodar Esa pelota En el césped Te hermanas Con el que está junto O sea Te vuelves Te vuelves una tribu Es algo bien primitivo Te vuelves de una sola tribu Entonces dijimos Oye Pues qué mejor Que llevar A otro miembro De tu tribu De tu manada A que comparta contigo En el estadio Y por ahí Empezó un poco La historia ¿No? Me encanta Porque justo Tiene que ver Con lo que hablamos En este podcast El tema De la creatividad Y el tema De la innovación En donde Por un lado Desde tu perfil Quizás Es muy extraño Es muy extraño Que pensemos En un veterinario Que sea creativo ¿No? Porque No porque no lo sea Sino porque El constructo Que tenemos Alrededor De la imagen De un veterinario Es justo lo que decías Alguien Alguien En un consultorio Vacunando Operando A los perritos Y gatitos O en la granja Y de repente Cuando tú Te conviertes En esta persona Híbrida Que logras Entender Evidentemente Toda la parte técnica Y lo que Conlleva La práctica De tu profesión Pero la mezclas Y la combinas Con la parte De comunicación Y herramientas Mucho más creativas Que tienen que ver Con la comunicación Con el marketing Con todo lo que Ya mencionaste Y por otro lado También Como bien mencionabas El atrevimiento De una empresa A probar cosas nuevas ¿No? Y esta también Desmitificación Que aquí hemos Hablado mucho De eso en el podcast Sobre Que a veces Las grandes empresas No se pueden mover Tan ágilmente Como una pequeña empresa Estoy hablando Por ejemplo De Mars Pensando que es Esta gran empresa Multinacional Y de repente Estos pequeños ejercicios Muy locales Porque esto Entiendo que es La primera vez Que ocurre en el mundo Y todavía Mucho más local Porque es un estado O sea Ni siquiera es No sé El estadio Azteca Por ejemplo Y estos ejercicios Locales Que podrían Comprobar Y son pequeños Pilotos De innovación Y que eso También lo hemos Tocado mucho En este podcast Sobre la combinación Entre No estamos diciendo Que la empresa Deje de operar O deje de hacer Lo que ya hace Sino estos pequeños Sino estos pequeños Pilotos O pivoteos Como también Se les conoce En donde Te das permiso De probar Una hipótesis Y ver a eso A donde te lleva Y creo Doctor Kat Que Perdón por interrumpirte Este es un ejercicio De exploración cultural De la relación ¿No? O sea Si lo pones Solo en el Excel En términos de análisis De negocio Te das cuenta Que hay todo Por descubrir O sea No hay nada Que garantizar No, no Esto va a funcionar Probablemente Funcione Si encontramos Los mecanismos Culturales Adecuados Para hacer Atractivo El espacio La experiencia Y entonces Se convierta En una zona Muy codiciada No solo De este pequeño Experimento Llamado Querétaro Sino que Trascienda Imagínate En el siguiente Mundial de fútbol Digo ya queda Muy cerca Catar Pero Imagínate Para el siguiente Que haya una área Exclusiva Para los viajeros Pet friendly ¿No? Y eso Es un cambio Cultural importante Y suponiendo Yo no había visto La estadística Que trajiste De 25 mil A 35 mil Años de relación Con el perro O sea Creo que en México Y no sé Si los datos Han cambiado El Consejo Nacional De Población Reportaba Que 7 de cada 10 Hogares mexicanos Tiene relación Con una mascota Creo que somos De los países De mayor relación Con una mascota Doméstica Entonces Es muy natural Que se haya dado Este ejercicio Y me parece Que es un ejercicio Cultural ¿Qué opinas? Yo me atreveré A decir que Más que un ejercicio De marketing O de publicidad O de mercadeo Que obviamente Revista la marca Y la marca será muy mencionada Me atreveré Me atreveré Que es un ejercicio De antropología Porque es un ejercicio Donde estamos planteando Nuevas formas De convivencia En nuevos espacios Es un espacio Muy íntimo Y aparte Es romper un montón De barreras Y de mitos ¿Por qué? Si pensamos De nueva cuenta Hace 20 o 30 años A lo mejor ¿Cuál sería La composición Promedio De quienes asistían A un estadio De fútbol? Hubiéramos pensado Que fundamentalmente Hombres adultos Y entonces Aquí es un doble desafío Porque es Cambiar Atrevernos A retar Que no solamente Puede ir Un chavo joven Con sus compadres A ver el fútbol Porque además Digo en México Afortunadamente Todavía No vivimos Las condiciones Digamos Limitantes Que en otros lugares Del mundo Como puede ser En Sudamérica O en algunas regiones De Europa Donde A lo mejor Es inclusive Hasta delicado Peligroso Ir De una manera Familiar O sea Asistir Toda tu familia O sea En algunos lugares O sabemos Que la pasión En algunos estadios Por ejemplo En Argentina En Brasil En Uruguay No facilita Tanto El que sea Una convivencia Familiar O sea Ahí tienen Es otra problemática Es otra situación Es un modelo De convivencia Distinto Aquí en México Que todavía Tenemos esa facilidad Donde sí Afortunadamente Todavía vemos Muchas familias Que asisten Los fines de semana A los estadios Que ves Niños pequeños Que ves Mujeres jóvenes Mujeres adultas Amigas Yendo solas O sea Que eso a mí me encanta O sea No tienes que ver Esta imagen Preconcibida De solo los puros chavos Tomándose una cerveza Gritando locuras En un estadio Pues yo A mí Afortunadamente Me toca ver Ahora Ves perfectamente Mujeres muy jóvenes Compartiendo Sin necesidad De que las valide Por ejemplo Una familia O que las valide Una pareja masculina O que las valide El resto de su familia O sea Creo que Esa parte me encanta Y entonces Un poco En ese terreno De desafiar cosas Oye Pues si El fútbol Es el deporte universal El más popular Es una gran plataforma De comunicación Y todavía Es un ambiente Este Muy inclusivo Muy incluyente El que tenemos en México En los estadios Porque Aprovechando esa ola De la inclusión ¿Por qué no Llevamos a nuestros perros? No hay un ser vivo De otra especie Que ha estado más cercano Al humano Entonces ahí Todo surge De una conversación Informal Oye Estaría muy padre La idea Sí, jajaja Y de repente Oye ¿Y qué necesitaríamos Para materializarlo? Y ahí en ese sentido También debemos O al menos de mi parte Un reconocimiento Total A la directiva Del club De los gallos blancos De Querétaro Porque han sido Súper abiertos Y han sido Han sido muy sensibles A temáticas Que nosotros Les hemos planteado Ejemplo Por comentarles algo En algún momento Cuando empezamos a hacerla Literalmente Me acuerdo El primer scouting En el estadio Me toca ir Y aparte Es muy curioso Cuando tú ves Un estadio En la tele Tú lo ves como chiquito Y ves como Ves una zona En los palcos De repente Abren la puerta Y me dicen Perfecto Edgar Vamos al estadio Vamos al estadio Y vamos todo un grupo Del equipo de Mars De la gente De los gallos Algo bien importante Las autoridades municipales De Querétaro A nivel estatal Y municipal Porque ya al ser Un foro Para eventos masivos Tienes que empezar A lidiar con protocolos De manejo De masas Donde de repente Te preguntan Oye En el peor De los supuestos Si hubiera un disturbio Como vamos a manejar A los animales Si hubiera un tema De un fenómeno natural De una tormenta De relámpagos Que vamos a hacer Para prevenir Que este Que haya un estrés O que haya Un inconveniente Con los perros Y sus familias O sea Toda esas Una lista De verdad enorme Así de Casi casi Me hacían la pregunta De bueno Edgar Y si en ese momento Sale Godzilla Y llega Godzilla Al estadio corregidor ¿A qué vamos a hacer? Así de no bueno Y si viene el meteorito El hijo del meteorito Que destruyó Todos los dinosaurios Hace Tantos años Y que cayó La prensa de Yucatán Bueno De verdad Aunque parece un ejercicio De ocio Nos pusimos a preguntarnos Todas las cosas Porque el compromiso Inicial si fue Oye Si vamos a hacer Este ejercicio Queremos ser innovadores Queremos ser la punta de lanza Pero queremos ser un ejemplo Si queremos ser Arrancando Queremos ser el benchmark Aunque suene Un poco pedante Decimos Bueno Seguramente La noticia va a tener Este Va a retumbar A nivel internacional Obviamente La infraestructura De los países Este Económicamente Más poderoso Siempre les ayuda Pero decíamos Queremos Que el día que esta noticia Suena en los diarios deportivos De Alemania De Francia De España De Estados Unidos De Inglaterra Que son Las grandes potencias En comunicación Y temas deportivos Que nos dijeran Bueno Pero está mal hecho Porque lo hicieron en México El reto fue Cómo Les vamos a demostrar Que fuimos los primeros Y que además Teníamos Todos los hilos Del títere agarrados Digámoslo así Entonces Ahí empezó Un juego bien interesante Hacemos un primer scouting Y un primer set De recomendaciones Pensando Nos pusimos en mente Dos cosas Que fuera Muy seguro Para las familias Y para los perros Y dos Que no representara Un riesgo Para la convivencia Para los perros Porque además Aquí hay un reto Que es invisible Y el reto es Pues sí Probablemente Entre los humanos Tenemos un lenguaje Verbal y escrito Poderoso Y tenemos Y puedes acatar Lineamientos y guías Pero acá era Propiciar un espacio De convivencia De perros Que no se conocen Entre ellos Entonces Para el perro Es un triple reto Porque el perro Que asiste con su familia Es Voy a conocer Un espacio Que no conozco Voy a ir a un espacio Nuevo Con mi familia Donde nunca He interactuado Con ellos Y ellos Probablemente Estén nerviosos Y probablemente Reaccionen de una manera Que yo no conozco Y en tercer lugar Voy a conocer Otros perros Que no conozco Que estamos En un ambiente Extraño Para todos Entonces De verdad Hicimos una matriz Es a ver ¿Cuáles son las situaciones Que pueden suceder Para el perro Para el perro Y su familia Y para perro Para el perro Conviviendo con otros perros Entonces En función de eso Fuimos generando Pues una serie De preguntas Y Una serie De respuestas Hicimos una lluvia De idea Y justamente Fíjense que bien curioso Pero me acuerdo Mucho de ustedes Porque Yo me acuerdo Cuando estaba En esos entonces Yo dije ¿Qué podrían decirme Johnny? ¿Qué puede decirme Fer de este tema? Y me acuerdo Que en su momento Hace años De las primeras personas Que yo les escuché Hablar del modelo De canvas Para desarrollar Un prototipo Fueron ustedes Y entonces Justamente Para el diseño Para la prevención De los riesgos Uno de los modelos Que yo usé Y ya a lo mejor Hablando un poco más En la parte de creatividad Aunque sea un absurdo Pues sí Fue Obviamente Una matriz En un Excel Yo que soy De la vieja escuela Y que todavía Amo el Excel Pero también Usé el modelo De canvas Porque entonces Algunas de las preguntas Más críticas Me ayudó a resolverlas Justamente Este Ustedes saben Cómo es el flujo Este del modelo De canvas Para sacar un output Que me dijera Y ese output Ponerlo a prueba De balas Y eso fue lo que Se le presentó Al equipo de Mars A través de su marca Pedigree Y a las autoridades Municipales Y estatales De protección civil Porque obviamente Había esta duda De Oye mano ¿Seguro no nos vamos A meter en problemas? ¡Wow! ¡Qué historia! Tengo tres preguntas Que las voy a dejar En la mesa Y me vas contestando La que quieras Primero ¿Cómo es la experiencia Ahora que ya está en vivo? Es decir ¿Tú quieres ir al estadio? ¿Le compras un ticket Al perro? Esa es mi primer pregunta Mi segunda pregunta ¿Han pensado Abrir la colaboración Con otras marcas? Me imagino clarísimo También una colaboración Con Chelas Por ejemplo Y que esas zonas O una zona Donde hay varios jugadores Que se complementan En la experiencia cultural Del fútbol ¿Y has pensado En lo que va a suceder Para Qatar El año que viene? Están buenísimas Las preguntas Lo primero Muy puntual La mecánica De registro Es en la página La invitación Es que quien desea Asistir O sea quien diga Oye me la tería Yo quiero probar Esa experiencia En la página De internet En el sitio web De los gallos blancos De Querétaro Ahí van a estar Se va a actualizar Estaba en proceso De actualización Y se va a incluir La zona Para que te registres Como familia Y cuando digo Como familia No significa Que no puedas Ir tú solo O sea yo Edgar Islas Yo podría ir solito Con mi perrito O mis dos perritos Si quitaba la pena ¿No? Pero obviamente La infraestructura Está soportada O inclusive soporta Les cuento Se implementaron 16 boxes Que son como 16 corraletas Que están delimitadas Perfectamente Muy soledad De estructura Cada corraleta O cada box Tiene cuatro butacas Y pueden ingresar Seguramente Dos perros Chicos O medianos O uno grandote Y ahí en ese Tienes tu espacio Individual Donde ahí Puedes dejar Digamos Tranquilo O sea tu perro Está tranquilo contigo Pero bueno Perdón Me estoy adelantando Yendo hacia atrás Me inscribo O me registro En la página De los gallos blancos De Querétaro Queremos ¿Cómo vamos a asegurarnos De que los perros Están seguros? Valga la redundancia De mis palabras En primer lugar La parte de sanidad El primer punto Que es un checklist Muy sencillo Pues verificar Que tenga sus vacunas Y su desparasitación Al corriente Porque obviamente Si es un espacio público Quieres confirmar Que todos los perritos No vayan a representar Un riesgo De infección Entre ellos mismos Y a los humanos Porque recordémonos Que además En México Existe la norma Oficial 011 De la Secretaría De Salubridad Que habla sobre El control Y prevención De la rabia En humanos ¿No? Entonces El tema de rabia Es un tema De salud pública Entonces Por ejemplo No se podría existir Si alguien dice Oye es que yo ahorita Me quiero lanzar El partido De hacer dos horas Me voy a lanzar Para allá No se puede ¿Por qué? Tiene que pasar Una verificación Previa a tu perrito O tus perritos Y para ello Lo que estamos haciendo Los servicios municipales De El Marqués Y de Querétaro Del municipio de Querétaro Los dos municipios Brindan Ellos tienen ya Instituido Un programa Que se le llama Can Confiable Ese programa De Can Confiable Es gratuito Tú te apuntas Ahí está En la página Del municipio de Querétaro En la página Del municipio del Marqués Entonces En un espacio público Un etólogo Que es Llamémoslo así Es un veterinario Especialista En comportamiento De animales Llamémoslo Que es como Un psicólogo De perritos Ese etólogo Del municipio Le va a hacer Una evaluación Previa a tu perro ¿En qué consiste? Va a ver Si es un perro Que es muy nervioso O no Si es sociable O no Con otros perros Y con otras personas Y si es un perro Que tiene un manejo Adecuado Y que tú lo puedes Controlar Entonces Ahí Estamos verificando En primer lugar La parte médica Llamémoslo así Con la cartilla de vacunación Y dos La parte conductual Con la prueba Que le hace el etólogo Entonces El etólogo Le va a expedir Una constancia Donde dice ¿Sabes qué? Ya confirmé Que manchas Es un perro sociable Es un perro Que se deja manejar bien Y es un perro Que no es Hiper reactivo A los estímulos Como el ruido Y la presencia De personas Si en ese momento Se detecta Que es un perro Por ejemplo Que hay muchos perritos Y vaya No se trata de satanizar A los perros Para nada Pero también queremos Mantener una experiencia Segura para todas las familias Si vemos que hay un perrito Que es muy reactivo Al ruido Que si se le acerca Un extraño Reacciona con mucha desconfianza Y toma una postura De defensa O inclusive De agresión baja O si es un perro Que está constantemente Ladrándole a todos Los otros perros A todas las personas O los estímulos alrededor La recomendación es Mira No te recomendamos Que asistas con él E inclusive Está la facilidad De que pueden Seguir asistiendo Al programa De can confiable A socializar a su perro A aprender técnicas básicas De entrenamiento A que pueda convivir Mejor en espacios públicos Pero se le hace la observación En este momento No estaría aprobado Para que vaya al estadio Entonces Digamos El proceso Tienes que pasar Esta verificación previa Que esa verificación Va a ser válida Todo el torneo Es decir Si tú quieres estar yendo A varios partidos Sobre todo Si eres alguien de Querétaro Que te es más fácil Desplazarte Ah pues te apuntas Este Vas a Vas al programa De can confiable Te certifican Y de ahí Ya se verifica Que además El estado de salud De tu perro Es el adecuado Se te dan todas las indicaciones Hay un estacionamiento Especial Para la zona de accesos Que es el estacionamiento Más cercano O sea Normalmente Digamos Si tú fueras Ahí Quien conozca El estado de corregidora Dependiendo de que zona Pero puedes caminar Digamos Entre 300 o 400 metros Para ingresar A tu puerta A la que vas O un poquito más Aquí estamos hablando Que es un recorrido De alrededor de 100 metros ¿Para qué? Para que el perro Y la familia Lleguen súper rápido Ingresen rápido Sin tanto problema Sin tanto alboroto Está súper señalizado todo Te va a recibir Parte del equipo De Hospitality De ahí De Pedigree Entonces Y ahí ¿Qué vas a ver? Tenemos La zona de plateas Que donde están Los 16 boxes Y además Tenemos dos zonas De descanso Las zonas de descanso Están fuera De las plateas ¿Y por qué Sugerimos tener Dos zonas de descanso? En un escenario Probable Sucedería Que a lo mejor Va una persona sola A lo mejor Yo Edgar Soy súper fan De los gallos O del foot Va mi equipo Y voy con mi perro Híjole ¿Sabes qué? Me tomé ya Este Un par de cervezas Me tomé un par de aguas Un refresco Quiero ir al baño Que no puedo dejar Al perro solo Entonces Lo que hago es Mi perro Que debe ir En todo momento Con correa Con collar O con pechera Y su placa de identificación Lo tomo Salgo de mi box Hay alguien En el equipo de palcos Que me auxilia Y juntos Lo llevamos a la zona de descanso En la zona de descanso Es una zona De más o menos Unos 25 metros Cuadrados Donde hay Una superficie artificial Para que puedan hacer Del baño los perros Hay platitos Sanitizados Desinfectados Con agua potable Para que puedan tomar agua Y además Hay jaulas individuales Que están aseguradas Entonces En ese momento Deposito a mi perro ahí Hay personal calificado En manejo de perros Y entonces Puedo ir perfectamente Al baño Puedo ir por una botana Puedo ir por unas papas Puedo Estirar las piernas En el medio tiempo Y mi perro Está perfectamente seguro Está fuera de estímulos De ruido De personas que estén pasando Este No me quedo con el nervio De híjole Se quedó solito En el box Y es que tal Que me lo roban Se pierde Se sale Se brinca Porque me extraña Entonces Esa fue la otra situación Y en la zona de plateas Digamos El tercer punto Que quisimos poner Para reforzar el confort Es Se mandaron colocar cristales Para disminuir El ruido percibido Digamos Aunque no hay una Una legislación En el caso de los perros Pero por ejemplo Por todo lo que son Manuales de protección civil Y estos temas De higiene del trabajo En humanos sabemos Que la exposición Continua A 85 decibeles De ruido sostenido Digamos En periodos De al menos 4 horas Puede causar Afectación del ruido En perros No hay estudios A nivel mundial Buscamos así Bueno Estuve buscando Con una chava Que en España En Madrid Está haciendo Su doctorado En el tema Me dijo Apenas estoy sacando Resultados Todavía no tengo Nada concluyente Pero establecimos Si para humanos Es 85 Nosotros nos queremos Ir un 10% abajo Porque el oído Del perro Es más sensible Entonces Lo que estamos buscando Lo que estábamos buscando Es que el ruido No sobrepasara Los 75 decibeles En el palco En los momentos De mayor euforia Porque ya medido Con equipos Con audiómetros En digamos En momentos de calma O sea En el transcurso Normal del juego El nivel de ruido Está alrededor De los 65 68 decibeles Y ya cuando alguien Llegan a gritar un gol O una acción Hace un tiro de esquina Algo Se va a los 75 74 75 decibeles Entonces Estamos ahí Bastante bien Cubiertos Con esa temática Entonces Buscamos la zona Que fuera Donde la inclinación Del sol No calentara Tanto Los palcos Se pusieron Los cristales Para controlar El ruido Se pusieron Ventiladores Para estar recirculando El aire Y que los perros No se vayan a sofocar Y además En todo momento Hay platos Desinfectados Y sanitizados Con agua fresca Para que si los perros Se acaloran Puedan estar tomando agua Entonces Esas son parte De las recomendaciones Para garantizar Que los perritos Van a disfrutar La experiencia Van a estar contentos Contigo Y no la van a pasar Que va a ser una buena experiencia Que va a ser algo Que quieras repetir Guau Me encanta todo lo que dijiste Y antes de que sigas Contestando el par de preguntas Que faltan Quería hacer una intervención Porque esta parte Antes El momento del registro De tu perrito Y todo eso Pues también Al final del día Lo que va a promover Es la tenencia responsable Porque Si yo quiero ir al estadio Con mi perrito Y mi perrito Tiene como estas cualidades Que mencionabas Es muy nervioso No sabe convivir Con otros animales O incluso yo Como propietario Dueña del perro No he sabido Cómo educarlo O cosas básicas Pues al suscribirme A este tipo de programas Igual en este momento Me dicen Ahorita no Pero conforme vaya Asistiendo a estas capacitaciones Por llamarlo de alguna forma Pues puede llegar el momento En que logre ingresar Con mi perrito Y eso me establezca Al final del día Una mejor relación Con él Y creo que eso Es lo valioso De este antes Y una de las cosas Que estabas diciendo Que yo misma Me estaba riendo Es Le hacen más pruebas A los perritos Para estar en el estadio Que a las personas ¿No? O sea Las personas También deberíamos Hacerles pruebas De a ver si eres capaz De estar en el estadio Eso sería muy interesante Pero bueno Ahora con el tema De 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 todos los riesgos Que hablabas Hace unos días Yo comentaba En mis redes sociales Justo eso Que siempre planeamos Para lo bueno O sea Siempre planeamos Pensando que todo Va a salir muy bien Y a veces Te tuvieron que pensar Que si el calor Por ejemplo O la zona En la que estás En el estadio El estacionamiento La zona de descanso Todo eso Pues es un gran trabajo En términos de innovación Esas son las cosas Que a veces son invisibles Como que piensas Ay sí que padre Que innovadora la idea Pero todos los Letras pequeñitas Que tiene el contrato De innovación Pues son las cosas Que más hay que chambear Justo como Mencionabas Para establecer Un proceso O establecer una marca Que sea El estándar De lo que va a venir Después de esta experiencia Por supuesto Y yo creo que A mí me sirve un poco Algo Mi naturaleza Es así Yo soy como Yo soy como El tío catástrofe Esto Yo creo que lo hemos comentado En un momento Yo en un momento De la vida Trabajé en la industria En fábricas Entonces Haciendo procesos industriales Y Ahora En este momento De la vida Me sirve mucho Tuve un jefe Que la verdad Es que Este Y ahí es Bueno Es aprendizajes interesantes Es literalmente Y pues No lo digo con el ánimo De rencor Pero Literalmente Que podría decir Que es una de las personas Una de las peores personas Que me ha topado en la vida A nivel personal O sea Me atrevería a decir Aunque Aunque Ya sé que siempre Hay que ser positivos Pero Me atrevería a decir Que esta persona Era una mala persona O sea Realmente una mala Mala persona Un mal individuo Pero un tipo Intelectualmente brillante Entonces A lo que voy es esto Prácticamente Lo único que yo pude Aprender de él Es que siempre me repetía Tú siempre piensa Que es lo peor Que puede suceder Tú siempre tienes Que estar listo Para lo peor Que puede suceder Sobre todo pensando En este tipo de procesos No hablo de la vida En general Sino en procesos Industriales En procesos de control En aseguramiento De riesgos En disminución de riesgos En un proceso En ese aspecto Me refiero mucho Y Y lo recuerdo O sea Y constantemente Lo recuerdo Porque digo Bueno Lo único que pude Aprender de él Fue esto Que me ha servido En mi ejercicio Profesional Entonces Tienes toda la razón Fer Pero fíjate que Indirectamente Cuando Cuando se hace la prueba Con los perritos Ahí Muchas veces Te das cuenta A veces El problema No es el perro O sea Ejemplo A veces el perro Es un perro Pues como todos los seres vivos Somos Reaccionamos A diferentes estímulos Vente al perro Tú ves que llega muy bien Pero El propietario La propietaria El tutor El responsable Es súper nervioso Y entonces Tú te das cuenta Que la persona Es la que influye Negativamente En el comportamiento Del perro Porque a lo mejor El perro está súper cool Y entonces A ver Comportamiento natural De dos perros O sea Dos perros Digamos Mediana Normalmente sociables Normalmente Este Sanos Mentalmente Lo que hacen es Dos perros Se acercan Y se olfatean Y está este chiste Así de que Lo primero que hacen Llegan a olerse El trasero Así de Aquí está mi tarjeta De presentación Tú quién eres Ese es el lenguaje perro Pero entonces Si vemos que Cuando un perro Se trata de comportar Como perro Y el tutor Lo jala Lo está medio horcando No te le acerques Este ¿Por qué te le acercas? Eso empieza a estresar Un montón al perro Y eso No le permite al perro Desarrollar su comportamiento Natural Donde el perro dice Oye Pues es que si yo me presento Con él Así nos conocemos Entonces ahí Nos permite De una manera sutil Y asertiva Decirle Oye No te preocupes O sea Este ¿Por qué te preocupa tanto Que se le acerque al otro? No es que ¿Qué tal que lo muerde Y lo agrede Y lo ataca? Bueno Siempre hay que estar Este Siempre hay que prever Por eso siempre se recomienda Que lleves Correa Y los perros Nunca muerden O sea Normalmente así De la nada O sea No son No son cajas de sorpresas No es así El muñequito La caja de sorpresas Que brinca con el resorte Un perro Cuando lo presentas Con otro perro Con una persona Lo importante es Observar su conducta Su lenguaje corporal Si se hace para atrás ¿Sí? Que eso justo ¿Sí? Sí, perdona Que eso justo Nos lleva a la segunda pregunta Que yo nacía Ya en el acto ¿Cómo le ¿Cómo? ¿Qué pasó? Eso es algo Que me llama mucho la atención Que me da mucha curiosidad Saber qué pasó En esta primer prueba Que hicieron ¿Cuáles fueron los resultados? De hecho Es el segundo partido Donde ingresan los perros El primer partido Fue el jueves 14 Y de hecho Hicimos una prueba Ahí la recomendación Con el equipo Es Oye ¿Qué te parece Si hagamos una prueba piloto Con pura gente Digamos conocida Tanto asociados de Mars Como personas Que de alguna manera Sus perros Y ellos Ya los conocemos Que son personas Que tienen perros Muy estables Tranquilos Sociables Sanos Entonces Y de ahí Tomemos muchas notas Y entonces De ahí Obviamente Aquí hablando de la creatividad Montas tu proceso De mejora continua Y entonces Tú dices A ver Lo divides por etapas Y entonces te vas desde atrás Oye Y mucho Aquí tiene que ver Tiene que ver Con la humildad Y con la autocrítica En el sentido de decir Recibamos Retroalimentación Oye ¿Qué tan fácil O difícil fue el registro? Oye ¿Qué tan fácil O difícil fue llegar? La señal ética ¿Fue clara? ¿No fue clara? Oye El ingreso ¿Te parece que la gente El ingreso Lo estaba haciendo bien? Te pudo haber ayudado De mejor otra manera Oye Fue fácil Encontrar el área De los palcos Te asignaron tu palco Fácilmente El área de descanso ¿Qué te pareció? Etcétera Y entonces Ahí es de nuevo Aunque Aparentemente Ya pariste Ya pariste Al proyecto Ya pariste Al chayote Pues no Porque el tema Es decir Ok ¿Cómo puedo Volver a parir El chayote Con menos dolor Y más rápido? Entonces Y de ahí Ya para la siguiente El siguiente partido Que fue este martes 19 Ya se implementaron Las Casi todos los procesos De mejora continua Que detectamos Que podíamos Este Mejorar la experiencia En función De nuestro primer partido Ok Ya para ir cerrando Porque quedaron En el tintero Sobre todo Dos La de Este primer Ecosistema Que están creando Todo este camino Recorrido Les dará Para poder jugar Con otras marcas Y la última Ahí miras Para el año que viene En términos mundiales En términos de alianzas Yo lo que veo Es que la marca Está obviamente Abierta A hacer alianzas Con todas las marcas O entidades Que traigan Esta misma visión Porque ahí sí Lo que no podemos Perder de cuenta Es que Digamos Y aquí es como Aquí es donde te sirve Este tema de tu misión Y tu visión Específicamente Para este proyecto Es El proyecto Nos tiene que ayudar A hacer una plataforma Educativa De tutela responsable Y porque además Algo que no he mencionado Es la idea La segunda parte importante Es que siempre al medio tiempo Van a asistir perros En adopción De los perros Que son rescatados En vía pública Por el municipio Del Marquesi De Querétaro Entonces son dos mensajes Bien importantes Que la experiencia sirva Sí para que algunas familias Lo disfruten Y tengan una convivencia Padrísima Pero eso nos debe ser Un escaparate Para informar Sobre tutela responsable Y tenemos que seguir Abonando al mensaje De la adopción Y de que en este país Desafortunadamente Todavía hay un montón De animales abandonados En condición de calle Y para el tema de Qatar Eso es bien interesante El tema ya Hablando de FIFA Estas cosas Es muy complicado Además pensemos Que hay algo bien interesante Y que quiero ser bien sincero Conozco poco Pero sé que la relación Y el nivel afectivo Y el valor social Que tienen los perros En las culturas islámicas No es lo mismo Que en el mundo occidental Inclusive Ellos ven a los perros Con algunos otros peces Los perros Los cerdos Con otros ojos Entonces Yo creo que todavía Es muy rápido Para decirlo Porque yo creo Que además Estamos jugando Hay muchas cosas Que no se saben Del mundial de Qatar Que sin ser experto Pero que están En el tintero Como el tema De derechos humanos Temperatura Los horarios La misma época Siempre estamos acostumbrados Que el mundial Es una experiencia veraniega Y aquí por las altas temperaturas En Qatar Se van al invierno Si no me equivoco Al otoño Invierno Se van los juegos Se van a jugar En unos horarios Aparte súper distintos Que lo sabemos La gran masificación De la comunicación Está en función De los horarios De mercado occidentales De los horarios De Europa Y de Estados Unidos Y acá pues es un horario Súper diferente Entonces Creo que todavía Hay demasiadas cosas Me parecería demasiado rápido Yo pensaría Que ojalá Se puede ampliar La experiencia Al mercado mexicano A los mercados locales O sea A lo mejor empezar A mí me encantaría A lo mejor en el estadio No sé Decía universitaria Los Pumas El mismo estadio Azteca El estadio Monterrey De Guadalajara Y pues que me contraten De consultor Todos los equipos También estaría increíble Fantástico De hecho Llegamos a ese punto Todos los que están Ahora mismo Escuchando De alguna manera Son parte De la industria De innovación Están haciendo negocios Son gente de marketing ¿Cómo encontrarte? ¿Cuáles son Tus datos Doctor Cat? Fíjense que La verdad es que Hay gran pecado mío No tengo construida Una plataforma sólida De comunicación Pero lo más sencillo Es mi Twitter Que aunque Mi Twitter El 99.9% Son retuiteos De cosas De bienestar animal Y de Fun facts De los animales Pero mi usuario De Twitter Y de Instagram Si alguien Quise contactarme Lo más sencillo Es un DM Ahí Un mensajito directo Es Edgar Isca Como pues Mi nombre es Edgar Isla Calderón Entonces mi usuario Es Edgar Isca Así corrido todo Tanto en Twitter Como en Instagram Si alguien Quisiera contactarme Simplemente charlar No tiene que ser Un tema de consultor En proyectos Si alguien Se dice Oye me latió mucho Me gustaría hacer algo Para un parque Me gustaría hacer algo Para un municipio También hacemos mucho Trabajo pro bono O por ejemplo Con ONGs O organizaciones Que lo hacen Por ejemplo Todo lo que sea Temas de convivencia Animales con niños Bueno yo Mi otro tema De la vida Pues es El tema educativo Infantil Entonces Cualquier cosa Que tenga que ver Con fomentar Convivencia Y educar niños O sociedad en general Y el tema de animales Yo ahí estoy puesto Este De tu nombre Porque justamente Nosotros te mencionamos Todo el tiempo Como Doctor Cat Pero si efectivamente Tu nombre es Edgar Islas Así que quien te quiera Contactar Pues ya sabe Y pues Ojalá no sea La primera vez O este Solo la primera vez Ojalá podamos tener Más veces contigo Porque pues si Al final del día Esto es parte Como bien lo mencionamos Durante toda la emisión Esto es parte De la cultura De la forma En la que nos relacionamos De tema antropológico Y pues ojalá Podamos tener Más intervenciones Tuyas en el podcast Y mientras tanto Gracias por estar acá Un placer Queridos Fer y John Ya saben que Los admiro Los estimo Y yo encantado de la vida Y ojalá que pronto Sigamos teniendo La oportunidad de charlar Sobre el mundo De los animales Y la innovación Y la creatividad Que pues es a mí Un tema que me apasiona Cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Sheffer Conectan los puntos Más complejos De la economía Negocios Emprendimiento Planeación Financiera Y administración En Conectando Puntos Podcast Bienvenidos a Conectando Puntos El podcast En el que hablamos De economía Psicología Finanzas Sociología Y básicamente Cualquier área Del conocimiento Que nos ayude A tratar de entender Este pequeño Y loco mundo Que llamamos Sociedad Conectando Puntos Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos Disponible en todas Las plataformas Donde escuchas Podcast La exploración espacial Ha encontrado Un nuevo momento De oro ¿Cuál es el futuro De esta industria? Te presentamos Nuestro nuevo reporte De tendencias Black Trends Exploración espacial Descarga exclusiva Para suscriptores De la Black Creative Intelligence Búscala en Blackci.rocks Presentada por Blackbot What is Para nadie es un secreto Que en las grandes ciudades Cada día es más difícil Encontrar un lugar En donde vivir Los precios Son cada vez más costosos Y los espacios Cada vez más pequeños Ante esta situación En diferentes partes Del mundo Sobre todo Desde la perspectiva De la arquitectura Se han comenzado A explorar Ideas Conceptos Y propuestas Sobre cómo Resolver El problema De vivienda La respuesta Más obvia Siguen siendo Las viviendas Verticales Es decir Edificios De muchos pisos Y departamentos Muy pequeños Sin embargo Ese camino Podría llevarnos Al hacinamiento Que ya vive En países Como Japón Corea del Sur O sin ir más lejos México En donde según datos Del Coneval El porcentaje De hacinamiento Es de 9.4% Es decir Prácticamente En uno de cada Diez hogares Muchas personas Viven en un espacio Muy reducido Sin embargo Vivir en un espacio Pequeño No tiene por qué Ser sinónimo De la imagen De lugares oscuros Precarios Y apretados Bienvenidos al concepto De small living O vivienda pequeña En Países Bajos Herren Five Está diseñando Casas House Heaven De 110 metros cuadrados Abiertas Luminosas Y funcionales Para las familias Utilizando los alrededores Del edificio Como extensiones De sus espacios habitables En Melbourne Los arquitectos Nick Aguiz Y Brad Sewards Se inspiran en ciudades Como Amsterdam Mientras llenan El espacio No utilizado En las manzanas De la ciudad Se trata de hogares Diseñados Para contribuir A sus comunidades Anteponiendo El bienestar De quienes Los habitan A las ganancias De un inversionista Inmobiliario Habla Andrew Bennett Defensor De las viviendas Pequeñas Soy un gran defensor De todo el movimiento Y hay muchos beneficios Realmente geniales Para las casas pequeñas Y todo el estilo de vida Realmente son rentables Son relativamente Baratas de construir En primer lugar Son baratas de mantener Tienen un precio económico Para vivir Los beneficios Siguen Y siguen Tu factura de electricidad Normalmente Desde 1 sobre 10 De una factura De electricidad Estándar ¿Qué podrías hacer con eso? Son lugares increíbles Y pacíficos Para vivir Son buenos Para el medio ambiente Amigables con la tierra Y poseen una pequeña huella De carbón Las preguntas que nos quedan son ¿Podrían ser este tipo De pequeñas casas La solución O alternativa De vivienda Para las grandes ciudades? ¿Ayudarían este tipo De proyectos A permitir Que todas las personas Tengamos una vivienda digna? Para más información Visita el canal de YouTube Llamado Never Too Small En donde podrás aprender Más sobre el tema De las pequeñas viviendas Nos vemos en el futuro Estás escuchando Creative Talks Podcast Y llegamos al fin De las Creative Talks Podcast Pues se fue muy, muy rápido Más rápido Que en otros episodios Gracias a esta conversación Ojalá pronto Podamos volver a tener A Edgar O Dr. Kat Con nosotros Mientras tanto Ustedes Síganos en redes sociales Arroba BlackBotRocks A mí me pueden encontrar Como ArrobaFernandaRosh Y algo que quiero anticipar Estamos horneando Ya les dije El reporte de tendencias Pero además Un montón de cosas Para la Black School Queremos arrancar el año Pues como debe ser Estudiando Aprendiendo cosas Puliendo nuestras habilidades Y vamos a tener Nuevos cursos Ya tenemos fechas Calendarios Que vamos a ir Soltando de poco en poco Pero prepárense Porque la verdad Vamos a estar Muy activos En Black School Les dejo La forma como pueden Encontrarme John ArrobaBlackBotRocks Y como cada emisión Nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde Hablamos de creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante De habla hispana Nos escuchamos En el futuro Black Creative Intelligence Presenta Un segundo Lo que nos vemos para